Que pasa es que ya me volví un lastice, soy lorco Eso me pasa por creer en ti Pero es que por tonto eso me pasa por confiar en ti Porque te voy a amar de yo junto a ti Que te usaste mis ganas, te rompiste el corazón a mi Eso me pasa por creer en ti Porque eres tú por amarte tanto a ti Yo no sé qué te fui No puedo quererte por adorarte yo tanto a ti Es que eso me pasa me engañaste con un auto así Tú me gustaste de mí, me limaste por otro Me traicionaste tú de mí Tú te vivo, te he enamorado yo de ti Yo me voy, perdón Tú me voy, perdón Y yo no sé qué te vas que se envolver Eso me pasa por confiar en ti Yo me enamorado yo de ti Es que si ya me golpeó el dolor Mi corazón no me dejó para atrás Voy a comer mal, yo porque moraba, vamos así Es que sí, me voló el mejor del corazón Todo por el amor, yo no he mejorado porque eres de amor Todo porque yo te lloro tanto amor Porque en ti, porque en ti, porque en ti, porque en ti Te adoro, yo te lloro, yo te lloro Es que sí, me volvió No sé dolor Por quererte tanto por amarte a ti Te estás enamorado, por quererte tanto por estar enamorado yo de ti Te voy a quererte por amarte a ti Yo te estoy completamente enamorado yo de ti Yo te lloro, por quererte por amarte a todo tipo Te voy a quererte más grado, te lloro Te voy a quererte más grado Te voy a quererte tanto por amarte a ti Te lloro del corazón ¿Por qué no te puedo matar ti, mi amor?